Hola queridos, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy súper contenta, voy a desayunar en esta hora. Quiero compartirles mi desayuno de hoy. Es un plato o un postre mexicano, pero no crean que voy a desayunar con un postre porque esta versión de estas gorditas de azúcar, sin azúcar, sin harina y sin gluten, están fantásticas para un buen desayuno. Así que vamos con nuestra receta para el día de hoy, gorditas de azúcar. Hoy estaremos utilizando harina de garbanzos, aceite, sweet potato, boniato o batata china. Hay otro tipo de batata que su cáscara es medio amarillita, también puede funcionar igual. Vamos a partir en trozos nuestras batatas y las vamos a poner a hervir con un poquito de sal. Aquí tenemos nuestras batatas ya hervidas en un poco de sal, en una pizca nada más. Vamos a proceder a pelarlas muy bien. Después de haberlas pelado, las vamos a volver un puré. Puedes utilizar el procesador para facilitar este paso, pero igual quiero hacerlo de forma manual para que veas que no es necesario utilizar un procesador de alimentos, sino que podemos elaborarlo completamente de forma manual. Ahora vamos a poner un cuarto de taza de linaza entera a remojar en tres cuartos de taza de agua. Vamos a dejarla en reposo hasta que la linaza haya absorbido completamente el agua. Miren la textura que adquirió la linaza después de haber absorbido toda el agua. Tomamos ahora las dos tazas de puré de batata de sweet potato boniato y le vamos a agregar un cuarto de taza de linaza ya hidratada y vamos a revolverlo muy muy bien hasta integrar los dos ingredientes. Nos vamos a preparar primero el sweet potato boniato o batata americana y vamos a ir añadiendo poco a poco la harina de garbanzos. Mezclamos muy bien hasta integrar la harina de garbanzos junto con el sweet potato. Y luego terminamos de añadir la otra porción y revolvemos y revolvemos hasta que nuestra masita esté completamente integrada. Esta mezcla va a quedar suave, no va a quedar compacta como si fuera una masa de pan, sino un poquito más blandita. Así que si la ves muy muy suavecita no te preocupes, no vayas a añadir más harina de garbanzos adicional porque no es necesario. Ya cuando tengamos toda la harina en el bowl mezclada con la batata americana, vamos a añadir una cucharada de aceite y vamos a mezclar nuevamente nuestra harina. Ya tenemos esta masa casi casi lista. Miren la textura que he adquirido, es suave pero se deja recoger con facilidad con una espátula plástica. Ahora tomemos nuestra batata criolla, la nuestra, el boniato. Esta batata vamos a hacerle exactamente el mismo procedimiento con las mismas medidas. Vamos a añadir una taza de harina de garbanzos, pero vamos a ir uniéndola poco a poco. Pueden notar que esta masa es mucho más compacta, es más sólida que la batata americana, así que vamos a tener que hacer un poquito más de esfuerzo al hacer la mezcla. Si quieres puedes utilizar las manos. Recuerdas que mencioné que podías usar el procesador de alimentos si lo tienes en casa, pero no es completamente necesario, puedes usar simplemente un tenedor para hacer esta mezcla. Así que integramos todos nuestros ingredientes, echamos la última parte de la harina de garbanzos y finalmente añadimos una cucharada de aceite y mezclamos muy bien la masa. Con la ayuda de un papel encerado vamos a empezar a armar nuestras gorditas. Vamos a añadir algo de semillas de sésamo o de ajonjolí, puedes añadir cualquier otro tipo de nuez triturada. Si lo deseas es algo opcional y empezamos a armar nuestras gorditas. ¡Suscríbete al canal! Con la batata americana vamos a utilizar el mismo procedimiento. Esta masa como es más suave, sí se nos va a pegar de las manos. Así que les recomiendo humedecérselas antes de manipular la masa y hacemos de igual forma nuestras gorditas. Ahora vamos a poner a calentar nuestro sartén. Vamos a poner un poquitito de aceite y vamos a poner nuestras gorditas a cocinar a fuego bajo durante 8 minutos por un lado. Luego las volteamos y otros 8 minutos por el otro lado. Y nuestras gorditas de azúcar están listas para comer. Y aquí están nuestras gorditas listas para disfrutar. Voy a acompañarlas con fresas picadas y un poco de kiwi. Además voy a añadirle un toque de sirop de dátiles. No contiene absolutamente nada de azúcar. Este sirop es la fruta pura. Muy bien queridos, nuestra receta está lista y llegó el momento de la mejor parte, probar cómo quedó esto. Miren qué belleza. Estas gorditas de azúcar sin azúcar están lindas. No sé cómo saben, vamos a ver cómo saben. Vamos a probarlas solas, sin frutas, sin nada. Quiero probar primero solitas, solitas, a ver cómo, qué sabor tienen. A ver, vengan aquí. Así se ven por dentro. No es necesario poner azúcar extra porque la batata, el boniato, con el nombre que lo conozcas, que es como un tipo de papa dulce, tiene suficiente azúcar. Vamos a ver la de la batata americana o la papa americana. Se llama sweet potato. Vamos a ver cómo sabe esta. La batata americana o el sweet potato es mucho más dulce que esta. Así que no hay ninguna necesidad de agregarle azúcar a ninguna de las dos. Vamos a probar esto con fruta. Esto para desayuno está fantástico. No estamos comiendo ningún tipo de harina. Necesitamos comiendo garmansus con una mianda, así le decimos a los tubérculos. Ahora, porque la gozo se puso más buena todavía. Con la fruta y el poquitito de sirop de los dátiles, que no contiene absolutamente nada de azúcar, es la fruta natural hecha sirop. Está. Buenísimo. Vamos a hacer con fruta. Muy, muy, muy rica. Me encanta que no saben. Está espectacular. Puedenlo en los desayunos. Creo que podrían utilizarlo en sus cenas si lo hacen temprano. Me encanta esta versión de borditas de azúcar sin azúcar. Así que te animo a que las prepares en casa. Están súper fáciles de hacer. Están mega deliciosas. Recuerda, vegano no tiene que ser malo. Ahora es tu turno. Si te gustó esta receta no olvides compartirla con tus amigos. suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!